La hidroponía como parte de todo lo que tiene que ver con las producciones diferentes a las tradicionales, se enmarca más que nada en una forma de ver las cosas, y este sistema lo adoptamos porque tiene muchas ventajas con respecto al tradicional de suelo, que en el caso de hidroponía es un sistema que por un lado te permite trabajar cómodamente, no necesita grandes esfuerzos por parte de las personas que trabajamos acá, genera un cuidado del agua muy importante, en hidroponía se consume un 15% del agua si lo comparamos con suelo, además nos permite producir de una manera sustentable no solo por el cuidado del agua, sino que si se fijan acá no utilizamos la tierra, son sistemas de cultivo que no utilizan suelo, que eso es lo novedoso digamos para quien no está interiorizado, y es muy importante eso porque en general las producciones hortícolas de tierra a lo largo del tiempo generan cierta degradación del suelo, acá no, acá simplemente necesitamos el suelo para montar la estructura y así producir. ¿Cómo llegaste aquí a Morrison a poder desarrollar este proyecto tan lindo, tan grande que se ve? Acá las personas, los dueños de este lugar contrataron mis servicios para que yo sea el asesor, y bueno, por eso ahora estamos trabajando acá, me queda cerca de Belleville, de donde soy yo, así que un gusto porque la verdad es que vengo a trabajar y lo disfruto. Y este proyecto tiene unos 5 o 6 meses, es bastante nuevo, y sin embargo está funcionando todo muy aceitadamente, no soy yo solo, en realidad yo soy quien viene más que nada a hacer todas las tareas de control, etc. Pero tengo un equipo de trabajo, gente muy noble que labura y está encargada de la siembra, los trasplantes, la cosecha, y la verdad que siempre les agradezco mucho porque es en ellos en los que uno se apoya. Aquí estamos comercializando toda la zona de Villa María, hasta Generaldeza, algo va para el lado de Belleville también, y se vende muy bien, fue la primera semana, los dueños del lugar estaban con un poquito de resquemor con ese tema, este establecimiento produce unas 10.000, 11.000 plantas casi por mes, un poquito menos, y eran vender 2.000 y pico plantas por semana, y la verdad que hoy tenemos más demanda de lo que producimos, así que por eso estamos armando el otro invernadero. Este precisamente te iba a consultar porque vemos que están trabajando un nuevo invernadero. Sí, estamos armando y hay proyección a futuro, también tenemos la producción de tierra, que es agroecológica y que complementa todo esto, porque podemos ofrecer mucha variedad de productos, y también vamos aprendiendo en el proceso, porque tanto acá como en tierra, todos los días es algo nuevo, así que está muy bueno.